Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal del infierno, soy Fernandes 1626, vamos a jugar este maravilloso juego, si os gusta me encanta, ya os podéis suscribirte, darle me gusta y comentar, porque siga subiendolo. Ciudad Meca, Ciudad Magic New Connection, la empresa de comida no sé qué, no sé cuánto, que lo he leído, venga, adiós, vamos a ver si nos lo pasamos bien. ¿Habéis visto la cara del perro, tío? Parece que se ha fumado un kilo de droga o más. A ver cuántos vídeos además doy para que disfrutéis de mi canal, vamos a ponernos un apodado, me voy a llamar, me voy a llamar, culo, venga, culo, pedo, pedo culo, venga, pedo culo voy a llamarme, pedo culo, pedo culo. Hace mucho, mucho tiempo, si siempre era un dragón negro, el dragón negro era tan maligno y poderoso que solo trajo la destrucción al mundo. Volvamos a los guerreros que intentaron acabar con la vida del dragón, pero fueron aplastados con su temida fuerza. Entre su expresión y tristeza que se había suspendido por todo el mundo, surgió un héroe con la espada del dragón dispuesto a enfrentarse al dragón. Tras una sangrienta batalla que duró varios días, el héroe clavó la espada del dragón en la corona del monstruo y lo mató por el bien del mundo. Cuando la paz volvió a la tierra, el héroe se desvaneció con la espada del dragón. Cientos de años más tarde, un grupo de maldados planean revivir el temible dragón negro para volver a destruir el mundo. Oculta en alguna parte del mundo la espada del dragón ahora es un nuevo héroe. ¡Sí! ¡Tú eres el nuevo héroe! ¡Levanta! ¡Héroe! ¡Héroe! ¡Te levantas! ¡Hostia! ¡Despierta y brilla! Es así, normalmente. El héroe de este juego finalmente ha llegado. ¿Quién eres tú? ¿Qué quién eres para mirar dentro de la casa? De otra persona. Soy uno de los guardianes que te ayudará a progresar en el juego. Entre ellos, soy Patch, un guardián desgracía, desagradado de aquí. O el héroe. El héroe se va ahora. Escóndete. El héroe no puede vernos. Entonces, ¿quién eres de nuevo? Es parte de este juego. O la etiqueta de nombre. Eres Patch, el orgullo de los guardianes. Yo soy Publi, guardián becario. Tiene usted razón. Pero, ¿por qué sigues perdiendo este juego? Este juego. Sí, sí. Esta es mi ciudad natal. Oh, ya veo. Entonces me ayudarás a mí y al héroe a terminar el juego. ¿De verdad puedo ayudar al héroe? Por supuesto, no hay guardianes aparte de mí y tú. En este estado, el héroe no puede derrotar al dragón negro. Dragón negro. ¡Negro! Sí, haré lo que es todo posible para ayudarte, pero ¿qué tengo que hacer? Primero sí, me te mostraré lo que los guardianes trabajan. La mina de oro aquí produce oro para ayudar a los guardianes a crecer. ¿Quién cosecha el oro? No hay nadie. Hay mineros entre los guardianes. También puede ser contratados o mejorados si les daos oro. El oro también se almacena en la caja fuerte. De en el lado derecho de la mina, por lo que tendremos que volver. Volveré a menudo y lo recogeré. Aquí está el laboratorio de los guardianes. Wow, ni siquiera sabía que había un lugar como este en el borde de la mina. No hay nada útil en este momento. No tiene excepciones. Puedes obtener farascos durante la batalla y puedes buscar hoyos. Si investigas bien, puedes obtener más oro o mejorar el poder de fuerza de los guardianes. Ah, por eso los guardianes son fuertes. Puedes ocuparte del héroe y los guardianes aquí. Ahora es aburrido porque solo estamos de nuestros trostos. Joder, este puto juego se le va a la olla. Pronto reclutaremos a más guardianes de este juego como tú. Soy realmente un guardián. Si ya estás ayudando al héroe, entonces eres digno de ser un guardián. Puedes reforzar y subir el nivel de los guardianes aquí. ¿Qué pasa si un guardian se lleva bien con nosotros? Puedes agregar y eliminar guardianes al equipo. No te preocupes. Subir de nivel no es la única forma de hacer más fuerte. Puede hacerse más fuerte cuando se recolecten piedras de dragón y piedras de alma. También puedes tener ascendido. No he sido guardián. Qué cara ha puesto el día de... Como un meme juego, seguro. No he sido guardián durante mucho tiempo. Ya estás hablando de ser ascendido. ¿Por qué me... Pero, ¿por qué me he ido de eso? Lo necesitas más tarde cuando juguemos. Juegues. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Entonces cómo reclutan a los guardianes? Voy a reclutar más aquí. Puedes intentar contratar a alguien que le guste sobre dos candidatos. Espero que el número de guardianes crezca rápidamente. No será fácil. De repente el candidato puede rechazar el reclutamiento. Me estás diciendo que algunas personas renuncian con convertirse en guardianes. Mira, hay muchos trabajos además de ser guardián. Pero si realmente quieres ser reclutando, deberías haber al menos algún tipo de tarifa especial de reclutamiento. Venga, estamos consiguiendo recompensa. La recompensa diaria. Me lo estoy pasando muy bien. Hombre, lo estoy pasando muy bien. Qué mierda de juego, tío. ¡Hostia! Failet. ¿Cómo que Failet? Me cago en tus muertos. ¿Qué cojones me estás comentando? Oye, pues esto no está mal, ¿eh? Este juego no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? ¡Hostia, tu puta madre! Vale. Evil Hunter Ticón. Este juego también fue historia en mi canal, tú. Pasaros por el vídeo mío que tengo de Evil Hunter Ticón. Seguro que os encanta. Porque es mítico, tío. Es mítico en lo siguiente. Este vídeo. Este juego es la... La lice, tío. Lo sé que es de mis favoritos. Lo hago con toda mi alma y mi amor. Y con el corazón. Venga. Fantasía, Nemi. Esta es la fantasia. ¿Qué coño tengo que hacer en este juego? Venga, desbloquea al minero. Ah, vale. Claro. Lo que tienes que hacer es ir desbloqueando a estos pringados, ¿no? Mapamundi. Mapamundi. A ver en el mapamundi. Joder, pues vaya pedazo del mundo. Es grande el mundo, ¿eh? Es grande el mundo, ¿eh? Muy recomendable. Nueva seta que se carga el tío. Vale. Lo sería subir de nivel a todos estos. ¿Cómo que reclutación fallida? Araña. No sé si el juego tendrá logros o no. Ay, no. Cojones. Va, coño. Me quiero conseguir dinero. Oño, se es todo. Ananta. Que me estáis tocando los gimoles. A ver, vamos a ver todas las recompensas. Venga, desbloqueamos otro. Y bueno, pues lo vamos a ir dejando ya. Espero que os haya gustado. ¡Venga, bienvenido! ¡Vamos a jugar en YouTube! ¡Buenas talera!